El marco se disparó Ahí viene, ahí viene, ya la banda esa Ya, ya, ya Si un poco Si un marco, si un marco Ya, corre, corre, corre Ya, otra, 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 otra Ahí viene la Jerez Ay, no hay saco ya, ahora No sabemos quién es Mami No sabemos quién es Mami Bueno, vamos a hacer más parientes No, no, no No, no Rápido, para adelante Murillo Es un barrio Es un barrio ¿Dónde está el chino? ¿Dónde está el chino? No 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 un poquito de regreso ahi si que tal cuidado por si desuelta no hablo ya, ya voy a cerrar wow que hasta hey david si quiere por el otro lado para poder grabar la pelea desde aca david david bestias jose 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 regalemos permiso ahi ya 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 no hay mas y la moto listo y 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